¿Qué es lo que quieres hacer? Estudiar, viajar, un tiempo de libertad para ocuparlo en lo que desees. Pero aunque falte mucho tiempo aún para disfrutar de tu jubilación sin preocupaciones ni agobios, vas a necesitar seguridad económica y un nivel de ingresos adecuado. Primero, debes calcular qué ingresos necesitarás para llevar a cabo lo que has proyectado. Seguramente te saldrá una cantidad similar a la que ingresas trabajando. No es extraño. Lo más probable es que quieras mantener una calidad de vida similar a la actual, ¿verdad? Y segundo, debes compararlo con el importe al que ascenderá tu pensión pública. Y si ese importe no te alcanza para vivir como quieres, ¿puedes conseguir que esos ingresos aumenten? Claro que sí. Si te organizas, lo planificas con tiempo y sigues una estrategia adecuada, hay diversas vías para conseguir que se incremente tu pensión de jubilación. Tal vez, en la empresa donde trabajas, hay algún sistema de previsión complementario. Si es así, infórmate sobre el importe que te reportará durante tu jubilación. Y quizás es el momento de suscribir algún plan de pensiones privado que te permita capitalizar no solo tus aportaciones, sino también las que la empresa hace por ti. Llegará ese tiempo que solo te pertenece a ti y solo de ti. Depende que lo puedas aprovechar y disfrutar como deseas. Si quieres asegurarte una jubilación que te permita vivir como quieres, conviene que comiences a prepararla lo antes posible. Nunca es demasiado pronto para empezar a planificar tu jubilación. Gracias. 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 Gracias.